Buenas tardes Cancún Buenos días carnales Buenos, calurosos y muy húmedos días desde Cancún Estamos de camino a un lugar muy potente chicos Os lo vamos a enseñar a lo largo de este vídeo Estamos que nos asamos del calor Yo me pensaba que el calor de Madrid era bastante fuerte Pero no me equivocaba porque no conocía todavía el calor tropical Hay una humedad de la leche flipante Tu cara está en plan ya como brillando De verdad estoy, me he puesto crema solar y estoy sudando la crema O sea, a mí sudor me la crema solar No, en serio, las chicas que os maquilláis con base, con contour y todo eso No os recomiendo que lo hagáis aquí porque vais a acabar como un flan Derretidísimas, es horrible Estáis jodidas Super hot Pero alhamdulillah, aunque haga calor estamos muy contentos porque estamos en Cancún Son las 10 de la mañana y vamos a disfrutar de este paisaje como nunca Bueno chicos, esto es un Oxxo, es como una especie de mercadona chiquitito Un supermercado donde podéis encontrar cosas para el aseo, alimentación, cosas para picar Tiene de todo, tiene patatas, chuches, es una tienda pues eso, como un todo a 100 Vamos a entrar ahora para comprar algo para el desayuno que todavía no hemos desayunado Vamos a ir a desayunar ahora Por cierto, anoche cuando hemos llegado del aeropuerto hemos alquilado un coche para que podamos movernos por toda Cancún Buenas tardes de Cancún Mirad que pasada porque hay un montón de postes como estos donde venden taquitos y cositas ricas Mirad, mirad que guay Las imágenes me flipan, mirad que coche tan guay Como un tortugón pequeñito, me encanta Buenos días Buenos días Hola, ¿qué tal? Hola Muchas gracias Bueno, no tenía forma de agarrarme la mascarilla que poniéndome los cascos encima para que me haga el soporte Y mirad, me he puesto todos los cascos porque es que sí que es verdad que te puedes caminar por la calle sin llevar la mascarilla Pero solo los exteriores Dentro tienes que llevarla así así, dentro de tiendas, restaurantes Esto es el Oxxo, chicos Aquí podéis encontrar todo tipo de cosas Productos de limpieza Chucherías Mmm, so delicious ¿Qué es esto? A ver Warheads Cubes Comitas agridulces con sabor a fruta Skettles Jamoncillo, qué curioso Jamoncillo Soft milk candy ¿Quieres un jamoncillo? ¿Quieres un jamoncillo? ¿Quieres un jamoncillo? Ah, sí Pone que es una chuche de dulce de leche Ah, esta es la que te he dicho ¿En serio? Sí ¿Las probamos? Venga, dale Hay un montón de chuches aquí tan curiosas que me gustaría probar ¿Esto qué es? A ver Dulces suaves agridulces Por cierto, ayer hemos probado unas chuches que eran unos ositos, como esto Pero no, era esto, justo, justo, era esto Eran como ositos de gominola, pero enchiladas, sabían a picante Y no me las pude ni comer Horrible, o sea, era tan picante, me dolía en el alma A mí picante no me gusta nada Hay gente que no puede vivir sin comer picante Y luego está la otra gente, que es como yo, que no puede comer algo con picante Una sección de chuches, me ha llamado muchísimo la atención esto Porque son como juguetes, ¿no? Para que los niños jueguen Pero, para... Son chuches, son chuches y a la vez son juegos O sea, pinturas para pintar y luego comer Son comestibles, arena mágica moldeable Plastilina para jugar y luego comértelo Esto me llama un montón la atención, chicos, es muy curioso Mirad esto, es como una piruleta Paleta enchilada con centro de goma de mascar Es como una piruleta Es un chupasus en realidad Pero picante, es muy picante Y por dentro pues tendrá, pues para mascar, ¿no? Un centro de goma de mascar, será un chicle que tendrán por dentro Y esto es como pelón sabor a tamarindo, pelón rasta Esto tiene que ir para hacer un regaliz muy picante Porque hemos probado unas chuches que eran muy picantes, como os dije Y esto se parece mucho Es que me sorprende un montón todo lo que tienen, que maravilla Como os hemos dicho, algo que nos flipa es ir a los supermercados para ver qué es lo que vende la gente local del país Esto que he cogido ya es una pasada Son patatas que tienen como un grifo, ¿no? para sacar queso O sea, las patatas vienen en bolsa cerrado, ¿no? Entonces te dice, puedes añadir queso derretido gratis La abres, vas al mostrador y hay un grifo de queso derretido caliente Que entra Nos encanta México Y todo esto por 40 céntimos o así Madre mía, es una pasada chicos, esto está muy bueno ¿Qué hemos comprado? A ver, enséñales Hemos comprado agua para beber Con el calor que hace nos va a venir muy bien Dos zumitos, uno de melocotón y otro de manzana Lo vamos a tomar dentro de un ratito Cacahuetes estilo japonés Wow, esto lo has elegido tú, ¿verdad? Pero que todo es súper barato, estamos hablando de 10 pesos, que son como otros 40 céntimos Es muy barato, no es en plan un euro, dos euros Justo me acaba de decir que le encanta México porque es como Estados Unidos, pero mucho más barata Y con muchísima más cultura, mucha más cercanía en la gente, ¿no? Porque Estados Unidos, yo me lo imagino, nunca he estado, pero me lo imagino como un país muy busy, ¿no? La gente muy ocupada con sus cosas, no tiene atención Aquí la gente nos para, nos pregunta, ¿de dónde sois? ¿Por qué estáis haciendo vídeos? ¿Qué venís a hacer aquí? Encima, Fir, mira, llevamos tres días ya en México Fir es de verdad, no es como España o Europa, que ves gente con hijab, o sea, como va Fir vestida Aquí es la única, entonces llamamos mucho la atención, pero no a malas, sino a buenas Nos dicen de dónde son, encima les choca un montón que sepamos hablar español Entonces es como, ¿de dónde sois? Nosotros somos de España, pero somos de origen marroquí Y son muy, lo que me encanta, la verdad No te juzgan, de verdad, te preguntan y encima no te miran con ojos de juzgarte, sino al revés De curiosidad pura y dura, muy inocente, ¿sabes? Totalmente, totalmente Justo ayer conocimos a dos señoras maravillosas en un centro comercial Nos dijeron que no se notaba, que nuestro acento era muy español Estaban sorprendidísimas Estaba riquísimo esto Come, come, ande, se va a enfriar Otra cosa que hemos comprado es los jamuzillos que os hemos enseñado en el súper Son dulces de leche, no los hemos probado todavía, más tarde ahora los vamos a probar Hemos comprado unas cookies para acompañar con el zumito Porque estamos ahora desayunando, son las 10 de la mañana y estamos desayunando con patatas y queso, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta Estilo mexicano Hemos comprado dulces, ya esto es más americanada, ¿no? Dulces normales, regalices, con sabor a frutas He leído y no pone nada de que tengan gelatina Tienen cítrico, tienen glicerina, por eso los he comprado, glicerina Ah, mira, este está muy bien, no tiene gelatina Ayer vi uno que tenía glicerina con gelatina, así que este no tiene Y ya está, this was our grocery shopping Así que ahora vamos a desayunar que nos morimos del hambre Ahora estamos de camino a Valladolid, vamos a visitar ahí los cenotes que tienen Y la ciudad que es toda amarilla, vais a ver lo colorido, todas las fotos que vamos a hacer en Instagram Wow, las calles son una pasada, no os perdáis la continuación de este vlog Porque vais a ver un tipo de calles muy coloridas, muy vivas Lo que pasa es que hemos parado mucho, porque hemos visto pueblos, como habéis visto en los vídeos Que son pueblos pequeñitos en el camino, que hay como casitas, el típico restaurante O sea, todo vintage Quita de la nada Y hemos estado parando, hablando con la gente, hemos comprado unas cosillas para apoyar un poco a los locales Hasta ahora tenemos un 10 sobre 10 en México, ¿verdad? Totalmente Baja Librar Madre mía, ¿dónde estamos? O sea, de repente hemos aparecido como dos pollitos aquí en el agua y estamos nadando, Yajéa y yo. No, es broma. Estamos en un cenote, exactamente el cenote de... Suitún. Estamos dentro de una pequeña montaña donde hay algo recogido. No sabemos de dónde sale, pero según Yajéa de las lagunas. Vamos a cederle. Es una pasada, masha'Allah. Hay una fotaza que se hace desde ahí, que la vais a ver en nuestro Instagram. Of course. Ah, oh my heaven. Y a Yajéa RD. Y a Yajéa RD, mirad. Eso da como un rayo de luz abajo y ahí hay una plataforma de piedra. Desde hace años. Subhanallah. Y este agua está tan limpia. Hay incluso pecesitos. A veces nos podemos enseñar ahora que están aquí nadando con nosotros. Pero es increíble esto. Se ve tan bonito, tan limpio, tan increíble. Nos encanta y el agua está muy fresquita. Pero la temperatura es ideal. No es ese frío del Atlántico. Es un frío y agradable. Tenemos suerte porque ahora es junio, ¿vale? Y en verano en México, bueno, en México, en Cancún y esta zona de Yucatán, Quintana Roo, es temporada baja porque digamos que hay más probabilidad de lluvia. No tiene por qué llover, pero como que es la época más húmeda. Hace más calor. Entonces, como es la temporada baja, no hay tanta gente y podemos visitar de estos sitios y disfrutar de ellos pues sin mucha gente. Sin que estén tan bien. Claro, tú vienes en febrero, enero. Esa es la temporada alta aquí. Y está petado de gente. Sí, sí, pero es precioso porque además no... Se ve todo muy natural, muy... Es como una piscina natural, digamos. Y estamos aquí flotando como a dos platitos, como os he dicho al principio. Pero claro, este es el primer cenote. Aquí al lado hay otro. Muchísimos. ¿Cuánto hemos pagado la entrada? A ver. 150 pesos cada uno. Total 300 pesos. Que son... Es dinero, ¿eh? O sea, no es barato. No es barato. Pero bueno, me parece la pena porque estás una hora en este cenote y una hora en el otro cenote porque hay dos. Hay uno, uno está pegado al otro y es muy agradable estar aquí. Merece la pena. Es como, no sé, la gente paga sus 10 euros para ir a la piscina. ¿No va a la popolis? Y esto, no, en vez de esto, son 6 euros cada persona. Por ahí. Pero sí, merece muchísimo la pena. Volvería a pagarla mil veces. Sobre todo porque el fenómeno de los cenotes es algo muy único. Lo ves en México, pero no lo ves en muchos sitios en el mundo. Es un fenómeno, es una maravilla natural y es increíble. Vamos a ver muchos en este viaje, inshallah. Bueno, hay que escuchar la paz. Este es el otro cenote del que os hemos hablado en el otro cenote. Lamentablemente, el agua está muy sucia, por lo tanto, no se puede bañar aquí, pero el sitio es bonito. Es bonito. Es toda naturaleza, hay árboles metidos entre las piedras. Es increíble. Mira qué cosita más bonita hemos encontrado por aquí saliendo del cenote. Esto es precioso, es un pavo real. Es un macho, ¿vale? Y cuando abre las... Bueno, alas, no sé lo que es esto realmente, pero cuando las abre es como para intimidar, para mostrar que eres grande e intimida. ¿Sabían los colores? Qué bonitos son. Son preciosos. Es muy bonito. Es la distancia de seguridad del COVID, metro y medio. Wow, mira cómo tiembla. Lo hace como para intimidar. ¿Veis? Vale, vale, vale. Mira cómo vibra, mira cómo vibra. Esto lo hace para asustar, en realidad. Es como que él tiene ahora mismo el control. Vale, vale, vale. Él te ha dicho, mira, tú tienes el COVID, distancia de seguridad. Cuando te acercas a un metro y medio... ¿Has visto qué bonito es? Los colores que tienes son preciosos. Está como bufando cuando mueve las alas cuando mueve las alas está como vibrando y es como su forma de bufarde. Como vengas, te voy a morder. Bueno, hay hambre ya, ¿no? Sí, vamos a comer. Vamos a comer. Chicos, hemos cenado en el restaurante del hotel porque estamos tan cansados que no nos apetece movernos mucho. Comentadnos también qué os está pareciendo México. Es una pasada de país. No sabíamos que era un país tan cercano, tan friendly. Es gente increíble la que forma parte de este país. Gente muy cercana que nos está llegando al corazón, a la papa. Así que nada, ahora vamos a irnos ya a pagar la cuenta y ir al hotel y descansar. Y vosotros, queridos míos, esperamos que estéis muy bien y que tengáis una maravillosa tarde. Hasta pronto. hermanos, me dije que aquí hablan muy diferente, pero de verdad, nosotros nos adaptamos, al final nosotros no tenemos un plan. Está viciado el móvil. Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. Hasta pronto.